Y hoy, los cantantes, compositores de Corazón Llanero, le darán una serenata a Ezequiel Zamora, allá en los valles del Tuy, en Cuba. Yo me voy para allá ahora con mi Likiliki. ¿Qué les pareció este Likiliki? Bueno, vale. Yo voy a decretar en homenaje a Ezequiel Zamora, el año 2017, como el año de la recuperación del Likiliki, como vestido nacional para las celebraciones de todos los grandes eventos nacionales, familiares, comunitarios. Vamos a decretar la recuperación de nuestro símbolo. El Likiliki es del pueblo, el Likiliki es de Zamora. El Likiliki lo trajo Chávez otra vez, carajo. Pa' que vos sepáis, oligarquía. Yo recuerdo al comandante Chávez, porque hay quienes imitan a Chávez. Balurdos, le diríamos. Bobos. Chávez salió de la cárcel un día, por aquí, lo esperamos allá en los monolíticos. El Likiliki, 26 de marzo de 1994. Y arrancó esa marcha que lo llevó a la presidencia de la República hace 18 años, un día como mañana, 2 de febrero. Vestido con su Likiliki verde, su Likiliki azul. Que le queda bien a los patriotas, a los revolucionarios, a los chavistas, a los bolivarianos. Le luce al pueblo, que de verdad ama a la patria. Por eso me lo puse hoy, para iniciar el rescate del Likiliki como símbolo patrio, como símbolo venezolano. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado, pues!